Y amable televidente, nos encontramos la mañana de hoy en el Play de la Manicera, acá en el sector que lleva ese mismo nombre, en el Ceiba, donde se está celebrando parte de lo que tiene que ver con la convivencia de los Juegos Deportivos Curriculares del Ministerio de Educación, perteneciente a este Distrito Educativo 1203. Vamos a conversar con el licenciado Jesús Ramos, mejor conocido como Pimpo, quien es nuestro técnico distrital del área de Educación Física. Buenos días, licenciado, ¿cómo se siente? Buen día, Jochi, buen día a toda la población del Ceiba. Como tú lo acabas de decir, hoy estamos celebrando la decimoprimera convivencia curricular del área de Educación Física, conmira a lo que serán los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, que se van a celebrar en Moca, en marzo. Y cuéntame, Pimpo, ¿cuáles disciplinas están practicando? ¿Cuáles son los otros centros donde se están llevando a cabo estas prácticas? Bien, mira, hoy, como tú puedes ver, estamos en béisbol. Se está llevando a cabo allá en el polideportivo la eliminatoria de baloncesto, tanto femenino, por primera vez baloncesto femenino y masculino. Y al lado, en el campo de fútbol, se está llevando el fútbol sala y el fútbol once, tanto masculino como femenino. Mañana, vamos a estar en el poli, desarrollando lo que es el boli-bol y el ajedrez. El jueves, nos vamos a trasladar hacia La Higuera para desarrollar el atletismo. Y el viernes, será la eliminatoria de gimnasia, y ahí va a ser la gran inauguración, donde contaremos tanto con autoridades locales, como nacionales, del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Educación Física, INEFU. Estaremos inaugurando con gimnasia, y la otra semana, entonces, va a ser la eliminatoria de marcha escolar o de bandas escolares. ¿Y cuáles son las expectativas que usted tiene, como encargado, verdad, del área de Educación Física de nuestro distrito escolar? En materia de nuestros muchachos, ¿cuáles son las áreas más fuertes en que nuestros muchachos se desempeñen? Mira, nosotros, los equipos que ganen, van a representar el distrito, o el liceo que ganen, reforzándose con algunos centros. Para la eliminatoria regional, las expectativas son buenas. Nosotros siempre tenemos buenos equipos, tanto como es el atletismo, el fútbol sala, el balonceto ha crecido mucho, el ajedrez. O sea, el béisbol, en todas las disciplinas, el seibo lleva buenos equipos. También, en esa eliminatoria, se van a llevar equipos de pesa, equipos de barbito, equipos de boceo, también boceo estará participando, karate, taekwondo. O sea, que nosotros vamos a tener una buena representación en estos juegos que se van a celebrar en Monca. El seibo tiene buenas expectativas de representar la región y la zona este. Bien, muchas gracias, gracias, licenciado Jesús Ramos, director del área, o más bien técnico de educación física del distrito educativo 1203. Vamos a seguir conversando con algunos de los maestros de educación física pertenecientes a los distintos centros educativos de acá, de este distrito educativo 1203. Perfecto. Buenos días, hermano, ¿cómo te sientes? Buenos días, hermano, gracias por tomarnos en cuenta, estamos aquí. ¿Tu nombre, por favor? Jesús Severino, Richard. Jesús, cuéntame, ¿en qué disciplina tú estás ahora mismo encargado de desempeñar en aras de llevar una buena competencia en esta convivencia que ha desculminado en los Juegos Nacionales del Ministerio de Educación? Bueno, normalmente nosotros los maestros nos involucramos en lo que es la organización de todos los eventos, de todas las disciplinas, pero de la heroína que es donde estoy, estamos en baloncesto masculino, estamos en béisbol masculino y estamos en fútbol femenino, ahora en esta modalidad, en esta eventualidad de México. Qué bueno. ¿Y solamente estás trabajando con tu centro? ¿Cómo tú lo has visto? ¿O estás también participando con otros, colaborando con estos centros? No, estamos colaborando con todos, pero usted decía que... ¿En conjunto? Exactamente, este evento debe salir con éxito y es una responsabilidad de todos nosotros los maestros y maestras que participamos en el área de educación física. ¿Y el objetivo es que el CEIBO quede bien parado? Que saque lo mejor de nuestro pueblo, van a representar a los Juegos Nacionales, escolares, que como siempre aquí hemos dado una buena representación y esperamos que esta no sea la excepción. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias profesor. Bueno, vamos a ver si conversamos también con algunos de los estudiantes de los distintos centros educativos que están participando en esta convivencia, dándole fiel cumplimiento a lo que establece el currículum. Cuéntame, mi hijo, ¿cómo te sientes? Sí, señor. ¿Todo bien? ¿Estás jugando? No, todavía. ¿Todavía? ¿Pero va a participar? ¿Qué tú quieres? ¿Ganar, verdad que sí? Claro. ¿De qué centro educativo tú vienes? ¿Dónde estudias? En el kilómetro 8. En la escuela básica del kilómetro 8. ¡Está ahí, muy! Conreciente a este distrito educativo 1203. Como siempre, usted lo ve primero aquí, en diarioquisquellano.com, actualidadseivana.com. Aquí está una de las figuras emblemáticas del deporte en el Seibo, profesor Huáscan Santana. Profesor, ¿cómo se siente? Muy bien, contento aquí en el Play compartiendo con estos jóvenes en béisbol. Qué bueno. Cuéntame, Huáscan, ¿estás involucrado, supongo, en tu área de educación física con estos juegos de convivencia? Estamos participando con el Liceo Juan Pablo Duarte aquí en el béisbol, fútbol, baloncesto y a Jero Reyes. Decían algunos de tus colegas profesores, igualmente Jesús Ramos, el técnico del área de educación física, que el objetivo es que el Seibo sea la representación regional. Sí, lo importante es que los jóvenes participen y se mantengan en el deporte. Y compartan con los jóvenes, los jóvenes que se encuentran en el Seibo Juan Pablo Duarte. Bien, gracias, gracias, Huáscan. Gracias a usted. Bien, ahí está Huáscan luciendo una gorra de almacenes goicos, líder en provisiones frescas, el por mayor del detalle, en la asomante esquina, nuestra señora de Rosario, 558295512342. Y ahí estamos viendo a los muchachos en estos importantes juegos de convivencia del Distrito Educativo 1203 del Seibo. El licenciado Ramón Antonio Solano, involucrado de lleno en estos juegos y lo ponchó. Como siempre, usted lo ve primero aquí en actualidadseivana.com. Seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!